Muy buenas noches para todos y para todas las personas que nos acompañan. Hoy 19 de enero del año 2021 estamos aquí en el primer Power Hour del año nuevo auspiciado por el Puerto Rico IT Cluster. Les habla el doctor Eliud Flores Caravaggio. Soy secretario de la Junta de Directores del Puerto Rico IT Cluster. Hoy vamos a estar hablando sobre el desarrollo de una ruta digital para Puerto Rico con nuestro invitado especial Giancarlo González y con la interacción con nuestro presidente Antonio Sosa Pascual. A quien le solicito ahora pues que le dé un saludo a todos ustedes. Sí, muy buenas noches. Está encantado de estar aquí. Así que creo que esto va a ser una noche muy activa. Así que esperamos poder sacar el jugo esta noche y buscar ideas para movernos hacia adelante. Muy bien. Entonces, antes de iniciar, queremos hacerles claro que estamos trabajando aquí con un evento en Microsoft Teams. Hemos querido usar la plataforma de Teams desde la perspectiva de colaboración para que ustedes, si lo desean, cuando llegue la parte de preguntas y respuestas puedan prender sus cámaras y puedan abrir sus micrófonos y compartir con nosotros de forma dinámica. También van a ver en pantalla en algún sitio un botón, un ícono que es como una cajita con unas rayitas y un rabito para abajo. Ese es el botón de chat y ustedes, si lo desean, también pueden escribir sus preguntas en el chat. Cuando vayamos a abrir los micrófonos más adelante, vamos a solicitar que se den cuenta que también hay otro botón ahí a la derecha del chat, que es como una manita digital, que opriman ese botón de la manita cuando deseen hacer una pregunta para nosotros reconocerles y pedirles entonces que colaboren, que se comuniquen en ese momento. Ese será su turno al bate. Mantenga las preguntas claras y concisas y, por supuesto, en un tono profesional como el ambiente en el que estamos. Mientras estemos con nuestro invitado haciendo la presentación y en el diálogo con Antonio, por favor, mantengan sus micrófonos siempre apagados para evitar feedback, interferencia de sonido. De lo contrario, nosotros lo vamos a tener que apagar por ustedes. Les recuerdo que esta grabación va a estar disponible más adelante en YouTube. En caso de que alguien haya entrado tarde o conozcan a alguien que se pueda beneficiar, pueden entrar al canal de YouTube del Puerto Rico IT Cluster. Para comenzar, quiero repasar con ustedes algunos datos de nuestros recursos. En primer lugar, tenemos a Giancarlo González, quien es un empresario en serie y ha fundado, creado y dirigido múltiples empresas. También trabajó en el sector público del 2013 al 2015. Fue CIO del gobierno de Puerto Rico y su gestión fue meritoria del premio CENIT de Entidad Gubernamental del Año en el año 2015. Actualmente, Giancarlo trabaja como consultor con gobiernos y ONGs en diferentes jurisdicciones, desarrollando sistemas de apoyo al ciudadano y de automatización de gobiernos. Y también colabora con Pilotos 151, desarrollando talento de innovación en Puerto Rico. Pueden ver el resto de su información ahí. Y ahora, pues, quiero hablarles un poquito de nuestro presidente Antonio Sosa Pascual, quien va a ser el interlocutor de Giancarlo en esta noche. Él es el CEO de Riof Tech. Y su empresa se dedica a la consultoría en la búsqueda de fondos, particularmente fondos federales. Yo he sido cliente de él recientemente. Hizo buen trabajo. Vamos a ver si se nos da ese proyecto de innovación que estamos presentando. Y en su carrera, pues, ha ayudado a conseguir más de 100 grants a diferentes empresas. Y ha levantado más de 86 millones de dólares para sus clientes. Así que su apodo puede ser Maidas o Santa Claus, dependiendo de su preferencia. Y nada, es presidente saliente ahora del Puerto Rico IT Cluster. Y ha trabajado con decenas de clientes en decenas de proyectos. Así que sin más, le paso entonces ahora el batón a Giancarlo, quien va a hacer una breve exposición, luego de lo cual entonces Antonio va a estar dialogando con él sobre las lecciones aprendidas del libro que Giancarlo acaba de publicar, De la intención a la acción, Un plan para la digitalización de Puerto Rico, episodio 4.0. Adelante, Giancarlo, y gracias. Gracias, Elliot, por la introducción y Antonio por la oportunidad y la invitación y al clúster completo por la apertura. La verdad que esos primeros meses de encierro en marzo me hicieron reflexionar mucho sobre la manera en la que Puerto Rico hoy funciona o no podía funcionar, ¿verdad? El resultado de la inversión de todos estos últimos 50 años sin una planeación que tomar en cuenta las tecnologías que hoy tenemos disponibles. Todo lo que construimos en esta primera transformación de manos a la obra, pues así mismo quebró y comienza a sentirse obsoleto en un mundo que tiene características radicalmente diferentes. El mundo se ha digitalizado, todos estamos conectados. ¿Qué oportunidades gigantes nosotros debemos de perseguir como sociedad para poder echar este país adelante? Era la pregunta que me hacía constantemente. Y curiosamente hoy, en la portada del vocero, aparece la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y ella reveló sus prioridades de este cuatrienio, y menciona la continuidad, la estabilidad y la digitalización. Así que por primera vez me parece ver que la digitalización es prioridad uno, dos o tres en la agenda de un secretario de la Gobernación, y yo creo que eso es una gran oportunidad para Puerto Rico y para la industria tecnológica. Importante conocer que todo país que tiene esto como prioridad comienza con infraestructura y una estructura educativa para poder apoyarlo, y donde existe eso, surgen decenas de oportunidades para nuevas empresas poder ofrecer y crear nuevos servicios. Uno de los ejemplos más grandes es Estonia, que tiene 4.4% de desempleo, y el futuro es enfocado puramente en tecnología. Allí enseñan programación desde el elemental. Hay varios otros países que, Elliot, próximo slide, por favor. Yo enseño en el libro los diferentes países donde existen servicios digitales basados en el modelo del Reino Unido, que es uno de los modelos a seguir. Y resalto mucho el de Canadá, porque conozco muy bien a Aaron Snow, que es el director actual allí. Yo recuerdo un encuentro que tuve con él y su equipo en el Code for America Summit hace varios años atrás. El equipo estaba recién comenzando y Aaron era nombrado director recientemente y estaba con un equipo allí de como 10 o 15 personas. Y les pregunto, why is it called the Canadian Digital Service? Y una de las integrantes de su equipo pausa, me mira y me dice, Y yo me quedé con eso, porque muchas veces hablamos sobre enfocarnos en el usuario, servicios centrados en el usuario, y fue interesante ver que Canadá lo pone hasta en el título de la agencia digital de ellos. Es como si aquí en Puerto Rico se llamara el servicio digital para puertorriqueños o servicios digitales de puertorriqueños, para puertorriqueños. Esa personalización, yo creo que es importante tenerla, llevarla y reconocerla. Y las características de diseño de servicio enfocado en usuarios para dar ese resultado, pues comienzan con esas necesidades de su usuario y aseguran que uno diseñe con datos, entiendan bien el contexto del trabajo que tienen que hacer y que construyan plataformas y servicios, no páginas y aplicaciones, para poder hacer el servicio más accesible y que sea abierto. Y en el mundo de los startups y del sector privado, pues hemos visto cómo, trabajando bajo esa metodología, hay ejemplos claros de oportunidades de negocio para mejorar en la forma que nos comunicamos, que nos educamos, que votamos, que transportamos. Ejemplos como Scooter, ese modelo de transportación alterno que surgió. Pero si nosotros no tenemos la infraestructura, pues se limita. Las instituciones, si no están preparadas para proveer los componentes esenciales, para atender esos retos que los empresarios quieren resolver, pues tenemos unas limitaciones. Y esas instituciones, pues hemos hecho planes, próximo slide, por favor. En Puerto Rico hemos desarrollado numerosos planes para que nuestras instituciones de gobierno puedan atemperarse a las expectativas de la era digital. Pero nos hemos quedado en los planes. Hemos sido un poco incapaces de poder implementarlo. La ejecución quizás no se revisa constantemente. Yo creo que hace falta una nueva estructura para potenciar esas oportunidades. Y un ejemplo muy reciente es el lanzamiento fallido de la vacunación. Hemos estado enfocados en desarrollar la vacuna, por lo menos a niveles de Estados Unidos, y no se consideró, en lo que eso llegaba, la logística de llevarla a los brazos de millones de personas en el menor tiempo posible. Hicimos... Nosotros no podemos implementar con éxito la política pública sin considerar cómo el servicio es prestado y la experiencia por la cual esas personas a las que se supone beneficiar van a pasar. Y hemos visto ejemplos de esto con la pandemia. Hemos visto ejemplos con... 40% de los estudiantes del UPR encuestados informaron que conocen a un estudiante que se tuvo que dropear de la universidad porque no tenía luz o no tenía internet y no podía cumplir con los requisitos de las clases. Las personas esperando por el PUA. Una y otra vez vemos ejemplos fallidos de falta de entrega digital. Y para nosotros poder potenciar eso como sector a nuestros ciudadanos y que estén oportunidades con las empresas, pues tenemos que contar con unas plataformas que viabilicen eso. Elliot, próximo slide, por favor. Y un ejemplo que a mí me llama mucho la atención es el que presenta Mariana Mazzucato en su libro Entrepreneurial State para potenciar desarrollo económico digital. Y ella levanta esta imagen sobre qué es lo que hace el iPhone posible. Y ella lista todos los diferentes trabajos de investigación, de desarrollo, de funding que se hicieron a nivel federal para poder hacer viable que el iPhone sea posible. La batería de litio, inversión del Departamento de Energía, el Internet con DARPA, el Touchscreen, un proyecto de la CIA, el GPS. Todas estas plataformas que hacen que el iPhone sea posible son las que permiten la innovación del sector privado para seguir creando mejores servicios que nadie se hubiera imaginado, como por ejemplo Uber. Entonces, pues la digitalización, enfocarnos en digitalización en el contexto de una crisis económica, desastres naturales que estamos pasando, la pandemia, hay que verla en cómo debemos de construir plataformas duraderas, accesibles tanto para atender de manera justa e imparcial a todos y que sean resilientes al paso del tiempo como para quienes quieran utilizarla para desarrollar nuevas oportunidades. Yo creo que para mí la gran frontera ahora en este nuevo cuatrienio es que busquemos crear soluciones con mejores cimientos, que la zapata esté bien puesta, que pensemos en grande y resolvamos problemas grandes, que sean plataformas que puedan facilitar crear creaciones de más servicios interoperables entre sí. Y de hecho, creo que una de las iniciativas que lleva el Cluster, el CIO Academy, es excelente vía para eso, entiendo que lo que hay que hacer es ampliarla, hacerlo muchísimo más abarcador para educar la mayor cantidad de personas posible. En una entrevista reciente al presidente de Estonia con el International Monetary Fund, él dice en la entrevista, Y así fue que ellos lograron hacerlo y les funcionó. Y para poder hacer eso, pues necesitamos una estructura. Próximo slide, por favor. Y en el libro, pues yo presento lo que yo entiendo que puede ser una estructura que no solamente ayudaría a la ejecución de transformar el gobierno, sino que a potenciar oportunidades para que el sector privado se desarrolle aún más. Las soluciones tienen que ser diseñadas con el propósito de conectar y resolver los problemas que hoy tenemos y potenciar a todo aquel que pueda apoyar en adelantar esa misión. Y debemos de poder retar, cuestionar, reemplazar algunas de las cosas que quizás para muchos suenan como imposibles de cambiar, pero creo que es necesario que lo hagamos. Y pues construir esas instituciones requiere que pensemos en el largo plazo, que tengamos mucho foco, que tengamos mucha empatía y que tratemos de desarrollar empresas que funcionen con la menor cantidad de vicios posibles y culturas que sean capaces de reparar esos vicios. Y lo que yo presento en el libro, pues es como mi hoja de ruta hacia llegar a eso. Y creo que he encontrado en el clúster mucha colaboración para desarrollar algunas de las vertientes que presento, particularmente en el tema educativo, y estoy muy abierto a poder colaborar e impulsar en eso. Con eso, pues, termino mi breve introducción. Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminado este evento, ya que no hay que leerse el libro entonces, Giancarlo. Oye, hay 200 páginas que estuve quemándome las pestañas, encerraban durante el mes, creo que hay muchos ahí que pueden todavía... Bueno, pues mira, básicamente, nada, buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Realmente lo que queríamos, queríamos darnos esta oportunidad, ¿verdad?, tanto a la comunidad de Cluster como a Giancarlo también, porque la realidad es que no ha habido, que yo sepa, muchos libros hablando sobre lo que es, pues, la estrategia digital de Puerto Rico y todo lo que es el ecosistema de tecnología en Puerto Rico. Así que, siendo esto lo que yo, a mi conocimiento, el primer libro escrito sobre el tema, pues pienso que valía la pena invitar a Giancarlo. Así que lo que quisimos hacer de una manera un poco entretenida, también darle espacio a la comunidad a que pregunte. Y como dijo Eliud, pues, le reitero que mantengamos este, ¿verdad?, este... Él va, Eliud va a manejar la... Después de que Giancarlo y yo culminemos, Eliud va a manejar las preguntas. Este... Así que les solicito que vayan, ¿verdad?, pensando en eso. Realmente, a mí me... Yo me leí el libro hace ya, yo creo que un par de meses. Este... Me gustó mucho. Me parece que, ¿verdad?, este... Ahí hay mucho contenido importante y creo que es una buena base para seguir este... Para seguir creciendo. Y lo que me gusta este del libro es que no solamente permite... Nos da una base, ¿verdad?, a lo que es la comunidad empresaria en Puerto Rico y gubernamental para poder este... Para poder seguir hacia adelante, pero también creo que es un libro muy útil a nivel internacional. O sea, pienso que al hacer los benchmarks internacionales que hace, el libro va más allá de Puerto Rico y que es útil para otras personas en otras partes del mundo. O sea, que esa parte me gustó bastante. Gracias, Antonio. Ojalá lo pueda vender en otros países también, buscando más mercado. Te deseamos suerte con eso. Pero básicamente, a mí lo que me interesaría... Yo quiero caminar poco a poco a través del libro. Este... ¿verdad? Este... Porque hay unos temas que a mí me interesan profundizar un poquito. El primer tema que me gustaría profundizar es que me hables brevemente. Y como tengo muchas preguntas, Giancarlo, quiero que me hagas brevemente sobre lo que es el origen de este proyecto. Creo que más o menos lo tocaste, pero quiero que lo toques brevemente. Bueno, el origen del proyecto de una oficina digital y... Bueno, del libro, del libro, del libro. Bueno, el origen del libro, pues, nace, sí, del origen de la idea. Yo puedo recordar desde el 2004 que llegué aquí a Puerto Rico a montar mi primera empresa. Hicimos un portal de bienes raíces que se llamó compravalquila.com y mercadeamos propiedades. Hicimos un sistema de comparables para poder encontrar a qué precios se vendían las comparables. Y veía que nosotros usábamos data de la banca porque la data del registro de la propiedad no era accesible y no estaba actualizada para que la industria la pudiera utilizar para trabajar en los cierres hipotecarios y tener comparables contra las hipotecas. Y pues, desde que llegué y estaba haciendo innovación en el sector privado, veía limitaciones por falta de datos y de sistemas capaces en el gobierno. Y eso siempre se quedó conmigo. Y del 2004 al 2008, que voy desarrollando la empresa, en un momento tengo una interacción con Luis Fortuño, donde él habla y dice que él va a nombrar el primer CIO del gobierno. Y para mí eso fue fantástico. Yo decía, wow, o sea, hay una figura ahora tecnológica. Van a empezar a escuchar más oportunidades que puedan haber. Y supuestamente se iba a crear una ley para poder darle más autoridad y capacidad a esa posición. Y la ley nunca se logró. El CIO siempre tuvo como unas limitaciones. Y curiosamente, pues, tuve la oportunidad de trabajar el tema con Alejandro. Le comento sobre ese puesto del CIO. Yo había vendido la empresa entonces en el 2012 y tenía oportunidad de hacer algo diferente. Y le dije, yo creo que la visión del CIO era bien buena bajo Fortuño. No se desarrolló. ¿Qué otras oportunidades están viendo con este puesto? Y la plataforma bajo la cual el gobernador fue electo fue de crear el puesto en ley, de darle más autoridad, de avanzar en los temas digitales. Y nuevamente se quedó corta la gestión. En ese caso me tocó a mí servir como CIO y no pude lograr la ley. Tuve unos cuantos aciertos, unos cuantos desaciertos, logros y limitaciones. Pero la ley no se logró. Entonces llega Ricky. Y el equipo de Ricky, curiosamente, vienen a donde vi y me dicen, mira, Giancarlo, a nosotros nos gustó lo que estabas haciendo. Queremos proponerlo. Vamos a seguir con el tema de crear la oficina. Y yo, pues, colaboré. Les di todo lo que conocía sobre el tema. Y finalmente pasaron dos años de cuatrenio. No se logró hacer hasta finalmente el 2019 que pasa la ley. Ocurrió de verdad que un poco tarde para tener el impacto que yo creo que pudo haber tenido. Pero bien importante que se dio. Y viendo lo que estaba ocurriendo con la pandemia, dije, ahora viene un nuevo gobierno. Es indispensable que logremos la digitalización. Lo llamé Episodio 4 porque dije, este es el cuarto intento con un nuevo gobernador a quizás lograr esta ley, esta estructura como yo la he visualizado. Y si eres un fanático de Star Wars, pues, Episodio 4 tiene la frase A New Hope, ¿verdad? Que había una esperanza. Y, pues, lo titulé así pensando que, pues, hay una esperanza en este cuatrienio de que efectivamente la estructura se va a dar como entiendo que debe de ser para lograr los mismos beneficios e impactos que hemos visto tanto en Estonia, como en Inglaterra, como en Canadá, como en todos estos países que han implementado ese tipo de estructura. Muy bien. Excelente. Pues, yo pienso, me gusta que hayas dado ese background, ¿verdad? Porque también, este, da un poquito de tu trayectoria. Este, de hecho, nosotros, este, Cluster fuimos muy, tuvimos una relación bastante cercana con Glory Mary Paul y ella fue muy abierta todo el tiempo con nosotros y estuvimos respaldando todos los proyectos de ella y ella los de nosotros. Así que, en ese sentido, ¿verdad? Quizás las cosas no se dieron tan rápido como uno hubiese querido, pero ciertamente hubo muchos logros, este, por parte de Glory Mary. Este, en el caso de la oficina de Pritz, que es lo que están mencionando, este, nosotros, ciertamente, el Cluster, pues, apoyó esa ley. Este, y obviamente, como todo en la vida, pues, todo depende cómo se, cómo se implementa, ¿no? Este, y para aquellos, asumo que has podido repasar la ley, etcétera, este, para todos aquellos que no la conocen en detalle, ¿nos puedes dar un breve resumen en qué consiste la ley, este, y en qué, en qué es lo que intenta esa ley? La ley básicamente crea una estructura, hace una, crea lo que sería la ley orgánica de una nueva entidad, que es lo que es Pritz, para que sea independiente con su propio presupuesto, presupuesto recurrente. El Pritz es el, el Pritz es el, ¿el qué? Puerto Rico Innovation Technology Service, la nueva agencia digital. Se llama el Puerto Rico Innovation Technology Service. Ok. Eso es Pritz. Si uno, cuando yo observaba las estructuras digitales en otros estados, bajo la, bajo NACIO, el National Association of State Chief Information Officers, una organización que cada CIO pertenece, y, pues, se colabora con información entre todos los CIOs de todos los estados, había oficinas que tenían, eran independientes, su propia estructura, y podían lanzar servicios, generar presupuesto recurrente para seguir optimizando servicios, tenían más autonomía, mucho más control. En el caso de Puerto Rico, todavía estaba basado bajo la metodología de los 80, cuando el CIO estaba debajo de la oficina del CFO, porque lo veían más como, la tecnología era más como un problema de actuarial y de inversión, de necesito esto. Como un back end. Correcto. Y poco a poco, ¿verdad? Hoy día ya el CIO tiene una silla en el board, y si no el CIO están el Chief Data Officer, el Chief Development Officer, hay muchos otros puestos. Y en Puerto Rico solamente teníamos un CIO. De hecho, los 50 estados tienen un Chief Security, Information Security Officer, el jefe de ciberseguridad. Eso es un puesto existente en los 50 estados. Puerto Rico no tiene un Chief Information Security Officer. Y vemos los problemas que ocurren cuando nos hackean, ¿verdad? Entonces, nuestra falta de estructura, creo que limitaba cuán eficiente podíamos ser en llevar a cabo una gestión digital. Y ahora tener esa ley con presupuesto, con autoridad sobre cualquier agencia, sobre temas tecnológicos, da mucha oportunidad a encaminar todos los esfuerzos en una misma dirección y que todo el mundo colabore y que evitemos la duplicidad en el desarrollo, que es gran parte del problema. O sea, que tú entiendes que por lo menos a nivel de la ley per se, el diseño de la ley, cómo se diseñó, entiendes que tiene potencial. Sí, yo creo que la ley como está, ahora tiene un presupuesto, lo que necesita es reclutar ese talento inicial que hace falta para que puedan, entonces, ejecutar. Porque no, imposible que pueda hacer todo simplemente con la estructura que tienen actualmente. No tienen ese internal capacity. Hay un valor bien importante en la misión del UK Digital Service y también el US Digital Service. Tienen una serie de valores. Y uno de ellos dice, Si tienes algo que es importante para la misión de lo que quieres hacer, tienes que poder tener la capacidad de construirlo y manejarlo tú. No puede depender de nadie. Facebook construye sus propias tecnologías. Esa capacidad tiene que estar hasta, de alguna manera, hay que tener esa capacidad interna. Ok. Pues, te iba a preguntar, moviéndonos un poquito al área legislativa, tocas un poco el tema legislativo en tu libro. Yo entiendo que por cierto es una fuente de frustración bastante grande. Ahora que los puertorriqueños decidieron elegir a una legislatura bastante diversa a nivel político, ¿ves espacio para crear esa comisión digital que propones en el libro? Yo creo que es bueno en mis ojos que tengamos un gobierno compartido y diverso. Creo que abre a consenso, a más diálogo, a tener que quizás podemos retar y cuestionar lo que se proponga debidamente capacitado para hacer los cuestionamientos que haya que hacer. Definitivamente he visto muy buenas iniciativas por parte de, por ejemplo, el representante Jesús Manuel Ortiz para trabajar el tema digital. Lo mencionó en un reportaje que salió en El Nuevo Día que tiene mucho interés en la digitalización. Así que hay varios otros legisladores, Edith Arbonnier, Betito Márquez, Juan Zaragoza, que han recibido copias del libro, la han buscado. Así que estoy por lo menos muy entusiasmado de que en efecto vamos a empezar a mirar un poco nuestros problemas desde un lente digital a nivel de política pública cuando por lo menos previo a esto nunca se ha hecho. Moviéndonos un poquito a otro tema importante que tú tocas. Tú hablas mucho del tema de Citizen Driven Government, ¿verdad? O Citizen Driven Digital Government. Hablamos un poquito más de ese concepto y en qué etapa estás en Puerto Rico, en qué etapa estás en otros lugares y cómo podemos hacer, tanto como sector privado, como empujar un poco al gobierno para abrir ciertas cosas a la ciudadanía, para que haya más empoderamiento de los ciudadanos. Mira, vamos a hablar de un ejemplo que es la manera quizás más fácil de poder verlo. Nosotros, una aplicación definitivamente que fue quizás el proyecto emblemático más grande y de mayor éxito de este cuatrienio fue la aplicación del Sesco Digital. Y ha tenido más de un millón de downloads, ha cobrado más de un millón de dólares en multas, ha tenido muchos downloads del registro, o sea, le ha funcionado al ciudadano. Cuando Estonia mide su éxito, ellos lo miden en el tiempo que le ahorran a cada ciudadano. Ellos tienen esta plataforma que se llama X-Road, que es lo que dice, esa plataforma es la que es donde se centran todos los servicios del ciudadano. Y es como un broker, es como un sistema donde se intercambian información. Y ellos la promueven diciendo lo siguiente, X-Road le ahorra a cada ciudadano el equivalente de 844 días de trabajo cada año. ¿De dónde ellos sacaron ese número? Me imagino que sumaron todas las horas o minutos que uno podía estar en cualquier fila de cualquier gestión y demuestran cómo, pues como en Estonia es seamless, eso ocurre sin no tener que pensarlo, pues te ahorran todo ese tiempo. Y vamos con un ejemplo. Imagínate que en el proyecto de votar nosotros estuvimos ciudadanos haciendo filas, horas largas para poder registrarse para votar. Inclusive un detalle era el tema de dónde yo vivo para yo poder actualizar. No, yo no quiero votar en el precinto 1, me voy a dar el precinto 4, pues tengo que ir físicamente, presencialmente a hacer ese cambio. Si esto fuera Estonia, la plataforma X-Road permite que mi dirección donde tengo registrado mi vehículo o donde pago la luz se comunique con mi registro de votar y me puedan mandar una notificación a través de un sistema abierto de notificaciones y me digan tú estás pagando la luz en esta dirección, pero estás registrado aquí. ¿Te quieres actualizar para votar acá? ¿Sí o no? Y tú le contestas que sí en el mensaje de texto y ya estás actualizado para votar. Entonces, eso me tomó 30 segundos, 10 segundos, en vez de tener que ir a hacer una fila. Si nosotros sumamos todos los diferentes trámites que tenemos en nuestra vida diariamente, pues así es que Estonia llega a esa eficiencia y esa eficiencia es la que tú puedes entonces invertir en tu trabajo, en educarte, en hacer otras gestiones que agregan valor, no en gestiones que lo que hacen es que drenan, simplemente perdiendo el tiempo por algún tipo de trámite. Y pues así hay muchos ejemplos y yo creo que esos ejemplos se pueden evaluar tanto a nivel legislativo como ejecutivo, porque toda esta información de datos tiene elementos de seguridad que tenemos que revisar, elementos de jurisdicción que hay que mirar, así que requieren muchas mentes a la obra para poder hacerlo factible, pero el potencial que veo es tanto para hacerle la vida mejor a todo el mundo, que es una gestión que pues la llevo conmigo. Muy bien, yo de hecho tuve que renovar mi Valvete recientemente y entonces desafortunadamente pues como era un carro corporativo y era la primera vez que lo hacía, pues tuve que ir físicamente a hacerlo. Así que hacía tanto tiempo que no me metía en unos lugares, en un cerco que realmente salí impactado de los niveles de ansiedad que me dio estar ahí adentro, pero ya contento de que ya en la próxima ocasión voy a poder hacerlo digitalmente. Yo espero que sí, Antonio. Lo que pasa es que hablando de cómo se diseñan las cosas, pues mi caso era una excepción. Y al ser excepción, carro corporativo no se podía hacer en el sistema. Así que, bueno, nada. Cambiando un poco del tema en la área educativa, yo realmente no he estado tan pendiente al tema educativo específico en Puerto Rico, en términos de las escuelas públicas, pero sí, ¿verdad? 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 Sé cómo la escuela donde está mi hijo, pues se adaptó rápidamente, pero luce ser que a mí no me parece que hay tanta información allá afuera de qué es lo que está pasando en el sistema público a nivel educativo en la pandemia. Número uno, si tú sabes lo que está pasando, qué está pasando. Y número dos, ¿qué tenemos, qué podemos hacer para evitar que nos pase lo que nos pasó este año en el futuro a los niños y niñas de Puerto Rico que están en el sistema público? Yo creo que esa es la pieza más importante para enfocarnos como proyecto a largo plazo. Yo en el libro menciono varios esfuerzos, entre ellos el de Soraya Sesto Martínez, de Casa Grande, que ella empezó el tema de educación digital a distancia después de los sismos en el sur y estuvo apoyando varias escuelas en Guánica, en el área sur, cuando de repente llega entonces el COVID y ella tuvo bastante infraestructura para poder apoyar enseñanza digital, de hecho enseñanza a distancia y tiene estudios longitudinales del impacto que ha tenido su esfuerzo. También conozco el esfuerzo de Patty Ordoñez con el proyecto que lideró junto con ustedes con el clúster de Computer Science for All. Lo que es interesante de ese esfuerzo es que Patty menciona cómo hubo mucho progreso y de repente pasó lo que pasó con Julia Kelleher, no la estoy juzgando, pero al ella renunciar y desaparecer todo el equipo de ella, todo lo que Patty había adelantado junto con ustedes para llevar el programa de Computer Science for All a un proyecto y poderlo empezar a trabajar se desmononó completo. Y me dice, y tengo que volver a empezar de cero. Entonces, muchas veces nosotros buscamos, y no digo nosotros el clúster, digo la gente y la prensa, ¿verdad? Buscamos la cabeza de un jefe cuando cometen un error que está muy bien, pero hay que también poder identificar qué estaba haciendo bien, qué se supone que tenga continuidad, dónde estamos perdiendo oportunidades que habíamos avanzado, porque si empezamos de cero de nuevo, pues se atrasan. Y yo resalto mucho estos proyectos en el libro, en la parte educativa, con recomendaciones quizás de qué podemos hacer para retomarlas y llevarlas a cabo. Pero entonces se ve peor todavía hoy día por la falta de la electricidad que se le va constantemente a la gente. Entonces, uno dice, pero es que hasta lo más básico, necesitas electricidad para poder conectarte, para poder hacer tu clase, y a veces la luz es bien inconsistente en muchos lugares, pues fue bien impactante viajar por diferentes partes de la isla y ver esas limitaciones. Y yo no tengo la respuesta. Yo lo que puedo y lo que expongo es que hay muchas personas que han adelantado esfuerzos educativos, menciono a Soraya, menciono a Paty, menciono unos cuantos más, y creo que lo que la respuesta debe de ser traer a esas personas a la mesa, traer los esfuerzos que se han hecho y que estén en la mesa y que puedan entonces impulsar, no empezar de cero, sino identificar la gente que sabe, irrespectivo de ideología, irrespectivo de partido. Vamos a traer a esa gente a la mesa y avanzar en eso. Hola, si me permiten aportar un poco sobre ese tema, porque es uno en el que yo sí trabajé muy de cerca desde que empezó la pandemia, bueno, antes de eso, pero impacto regional a partir de la pandemia. Yo estuve dando unos webinars para ayudar a maestros, profesores universitarios, no solo en Puerto Rico, en República Dominicana y en América Latina y la realidad es que es complejo el tema. Hay muchos maestros que no tenían sus propias computadoras para esa época, dependían de usar computadoras en la sala de clase o en la escuela para poder trabajar. Muchos de ellos por los bajos salarios que reciben no pueden invertir en una conexión de banda ancha en su casa y muchos de ellos lo único que tienen de acceso a internet en la casa es su celular, ya sea literalmente conectándose a internet con el celular o en el mejor de los casos usando un hotspot para conectarse a internet con su computadora y eso les dificultaba mucho. Así que el mero hecho de la brecha digital a nivel de pura infraestructura es real, pero existe otro tipo de brecha digital todavía mayor que es el de destrezas tecnológicas y yo este verano tuve la oportunidad de darle talleres a más de 22.000 maestros del departamento de educación a través de webinars y fue una experiencia de aprendizaje brutal para mí de ver cómo ellos aprendían y cómo hacían juntas en sus pueblos para hacer las tareas que yo les daba, pero pude ver cuán desigual es el panorama del que no sabe ni siquiera usar Windows o su Mac a cómo utilizar las tecnologías y todo eso va por encima de los grandes proyectos las grandes cosas simplemente estamos hablando de que las destrezas de los individuos son pobres y entonces eso hay que hacerlo todavía más dramático cuando tomamos en cuenta a los estudiantes con sus limitaciones de acceso a equipos limitaciones de acceso a internet y las limitaciones de sus padres sobre todo a nivel de las escuelas públicas cuando hay muchos padres que tal vez no tienen la formación o el tiempo para dedicar a apoyar a sus hijos en esa gestión el problema es complejo pero yo creo que se adelantó mucho porque muchos maestros han tomado muy en serio aprender de tecnología se dieron cuenta que ya no es una imposición que no es algo que haga falta nice to have sino que es need to have es esencial dominarlo y también el gobierno hizo una gran inversión de equipo para darle acceso a los maestros a su equipo lo que hay que ver es cómo se les ayuda a tener un acceso general a electricidad como dice en Carlos pero mucho a broadband y yo creo que nosotros tenemos un problema sistémico en Puerto Rico que es que aquí el acceso a internet todavía no es parejo de calidad y es demasiado costoso lo que yo pago aquí por tener 200 mega de liberty lo paga mi hijo en Austin Texas por tener un giga simétrico de aquí yo tengo 220 que es bueno pero pago 80 dólares 90 dólares por eso cuando él paga 70 dólares por un giga y hay al que buscar la manera de abaratar el acceso a internet porque esa es la nueva autopista de comunicación y de gobierno igual que el gobierno construyó las famosas militares y los expresos para comunicar las diferentes carreteras en regiones de Puerto Rico en los 30 40 ahora hay que hacerlo con informática proveyendo broadband accesible a toda la comunidad y disculpe la interrupción no no y muy aceptado Elliot estoy de acuerdo ahí en los debates de los pocos temas que se tocó de tecnología en los debates a la gobernación fue el tema de prepanet y cómo lleva infraestructura de internet a los hogares y era sorprendente sin embargo que nadie conocía de verdad la capacidad actual de prepanet y el hecho de que es un mito que prepanet pueda dar el servicio a cada hogar o sea estabas hablando de una inversión de 500 millones mínimo eso no existe entonces cuál es la vía cómo hacemos llegar a esa carretera un tema que sí ayuda mucho en la adopción puede existir la carretera pero si no están los carros que puedes montarte para guiar pues de qué sirve la carretera y los carros son los servicios si no puedes hacer el servicio en línea fácil si no puedes solicitar el púa si no puedes hacer todo en línea pues puedes tener la carretera pero la digitalización no ocurre si no está accesible así que ahí hay también un reto grande y definitivamente que enfrentarlo pues yo mencioné en el libro un fondo que la junta de control fiscal separó de 400 millones para proyectos de banda ancha que están trabajando con el Science and Technology Trust para recibir propuestas para poder utilizarlo hay otros fondos competitivos de despliegue de banda ancha el tema es cómo se trabaja esa coordinación entre y en este caso yo tuve que creo que se fue ya del chat pero estuvo allí Javier Rúa de la Junta Reglamentaria de Telecomunicaciones junto conmigo hicimos un esfuerzo muy bueno en el tema de banda ancha y de adopción y eso es algo que pues debe de estar más visible entre Pritz y quien esté dirigiendo lo que ahora es el negociado de telecomunicaciones Muy bien gracias Elin tremenda intervención ya mismo en 15 minutos nos vamos a las preguntas ¿está bien? ya varias preguntas adicionales hablamos un poquito del tema de Research and Development en Puerto Rico ¿qué sabes de lo que está pasando? o sea en relativo en el libro ¿tú tocas ese tema? Bueno yo hablo si hablamos de R&D depende yo no yo no elaboro específicamente en proyectos de R&D a nivel de lo que puede ocurrir con fomento industrial con créditos en el sector privado de desarrollo pero sí creo que ¿qué pudiera estar ocurriendo de R&D a nivel gubernamental para encontrar quizás oportunidades que uno pueda desarrollar más más tecnología y más servicios yo creo que nosotros estamos tan atrás en ciertos servicios básicos que debemos de proveer que muchas veces la innovación lo que se conoce como innovación vive un poquito en la periferia de lo que de verdad se adopta como core hay muchísimos servicios en la cadena de valor tenemos la evolución de los productos cuando son los más incipientes justo que están comenzando cuando ya tienes algo que puedes comprar y adquirir y cuando tienes algo que es un commodity y el R&D siempre está acá en lo más incipiente al principio si nosotros queremos llegarle a la mayor cantidad de personas pues para servicios podemos estar mirando un poquito más en los productos establecidos y en lo que es commodity que cosas tan básicas como electricidad y dónde está y cuán accesible está pero si miramos en el R&D pues podemos mirar yo hablo un poquito sobre el tema de blockchain y de bitcoin y la revolución que hubo aquí en el 2018 con esa gente que se mudó para acá pero algo tan sencillo como por ejemplo aceptar pagos de contribuciones que uno pueda pagarle al gobierno en bitcoin pues eso es eso es parte de innovación que puede ir con R&D sobre cómo nosotros somos más efectivos usando esa tecnología pero no necesariamente no lo elaboro en el libro porque no creo que es donde está la adopción de masa crítica de servicios que hacen falta mejorar para los usuarios y creo que hay muchísimo por hacer allá la innovación se mantiene más y no es algo que elaboro a ese nivel ok yo creo que vamos a hacer una pregunta y entonces vamos a abrir al público hablamos un poquito de server security el tema de server security lo tocas un poco en el libro cuál es el approach si ahí sí nadie nadie habla de la ciberseguridad hasta que revienta un problema grande en esto y nosotros se proponen muchas soluciones en el gobierno para resolver los problemas y nadie está velando por la información de esos ciudadanos y cómo se maneja cómo se accesa los controles que hay muchas veces hay una diferencia entre cumplimiento y y lo que eso significa por por cada una de las entidades si nosotros miramos los 50 estados que tienen cada uno un chief information security officer y en Puerto Rico algo tan sencillo como hacer talleres educativos sobre phishing attacks no está la estructura para apoyar eso y de repente tenemos un ransomware que le cuesta al gobierno 50 millones de dólares o tenemos un ataque donde le robaron a Prisco 2 millones de dólares en una transferencia ¿qué estamos haciendo para prepararnos en ese particular? hay muchos fondos a nivel federal de lo que se llama el MS-ISAC el Multistate Information Security Advisory Council estas estructuras dan fondos para apoyar a los gobiernos estatales hacer más propuestas de educación en el tema de ciberseguridad y nosotros no las hemos aprovechado yo creo que Pritz ahora que está independiente con presupuesto puede asignar unos recursos y nombrar una persona en propiedad para que atiende este tema donde pueden desarrollarse muchísimas oportunidades de empleo aquí tenemos empresas del sector privado muy buenas como GM Group que están haciendo excelentes trabajos de ciberseguridad y necesitan más talento y nosotros pudiéramos estar desarrollándolo más si atendemos el tema con la urgencia que amerita muy bien pues Eliud si te parece vamos a pasar a las preguntas y al final me gustaría hacer un resumen si está bien contigo perfecto colegas tenemos el foro abierto ahora para que le hagan preguntas a los compañeros y entonces veo que Gretchen Sierra quiere hacer una pregunta por favor Gretchen puedes abrir tu micrófono y prender tu cámara adelante hola que tal gracias por hoy hola Giancarlo que tal antes que nada lo tengo aquí no lo he leído todavía pero viene mira la preocupación mía es ahora que hemos tenido un cambio de administración hay una expectativa que los fondos de reconstrucción del departamento de vivienda empiecen a fluir más rápidamente en parte porque están atascados por una serie de regulaciones que no sé si se vayan a revisar pero la expectativa es que esos fondos van a empezar a fluir en Puerto Rico el dinero que sea obligado obligated y gastado out late primordialmente el dinero de FEMA los fondos de reconstrucción de HOD están están fluyendo lentamente esto es normal para ese tipo de fondos esos fondos van lentamente pero mi preocupación es cuando empiecen a fluir con más rapidez que haya un atolladero en Puerto Rico con estos fondos y entonces la pregunta para mí es el Core 3 es un dashboard que cubre ciertas cosas y ve ciertas cosas pero ¿qué mejoras tecnológicas se pudieran hacer para volviendo al tema este de Digital Citizen para los ciudadanos para los ciudadanos las fundaciones la banca personas como tú que puedan identificar dónde está el dinero atascado que puedan fiscalizar que puedan participar de RFPs o sea que sea un sistema inclusivo que sea acelerado con accountability honesto íntegro ¿qué cambios tú le harías al sistema del presente que lo único que tiene es el dashboard de Core 3 para que estos billones de dólares fluyan de una manera que vaya con las expectativas del pueblo de Puerto Rico y de ustedes y de todo el mundo? Mira en el en el libro yo menciono una parte que vas a encontrar muy interesante precisamente yo usé el Economic Disaster Recovery Plan que se presenta después de María y busqué todos los diferentes proyectos donde nombraban a el CIO o a Pritz como First Implementer o como Second Implementer o como Third Implementer o sea básicamente listé y rompí dónde es que dicen aquí en este plan qué rol puede tener Pritz en todos estos proyectos y me sorprendí cuando veo el total como First Implementer habían 788 millones de dólares en una serie de proyectos como Second Implementer 500 millones 570 y como Third Implementer 80 millones entonces si Pritz está puesto para apoyar como Implementer de alguna manera First, Second en todos estos proyectos desde teleeducación desde mejorar el servicio 911 de tener datos accesibles de vivienda de implementar una iniciativa para promover el empresarismo de desarrollar un data center de tener digital citizen centric services de tener una base de datos de critical infrastructure todos estos proyectos es imposible que bajo la estructura actual de Pritz puedan supervisar y ayudar a mover todos estos proyectos que tienen que trabajar junto con otras agencias entonces mi primera recomendación sería que esa estructura que yo propongo Core 3 debe de tener un Chief Information Officer un Chief Data Officer un Chief Information Security Officer varios puestos clave de personas de tecnología que puedan trabajar junto con Pritz en sacar todo lo que hace falta para llevar a cabo estos proyectos si eso no está yo no creo que dependiendo de consultores van a poder ser efectivos agilizando todos estos proyectos y de hecho el liderato en Core 3 lo ha reconocido y han hablado de he visto ejemplos con New Jersey con Nueva York después de Hurricane Sandy en Nueva York llegaron muchos fondos y terminaron montando una oficina con empleados para poder seguir llevando a cabo los programas yo lo que creo es que por lo menos esos proyectos que yo identifico que suman a 1600 millones si no tenemos una estructura digital dedicada a llevar estos programas y moverlos en el tema de los requerimientos tecnológicos pues no van a no veo que se hagan bien ni que ni que evitaremos posibles duplicidad en los diferentes trabajos porque muchos de ellos tienen overlaps hay algunos que se se llevan con otros por ejemplo de lo que estás mencionando ahí y estamos proyectando otra vez el diagrama que tú nos diste en los slides esto hay por lo menos dos sé que hay muchísimas funciones secundarias pero hay un par de funciones primarias que me gustaría que ponderaras para tu próxima versión añadir ahí una vez que hace falta sobre todo en el contexto de Puerto Rico como una entidad tan dependiente de Estados Unidos hace falta un grants office que realmente sepa y desarrolle estabilidad porque eso es un arte el identificar los grants y saber buscar casar después tiene que ser una casamentera de fondos alguien que identifique el novio y tiene que identificar la novia y tiene que juntar a esa gente y darle babysitting y ayudarlos a someter las propuestas porque es un proceso yo acabo de pasar por un SBIR sumamente engorroso si alguien que te lleve la mano pues es difícil lo otro que yo creo que falta añadir es un chief knowledge officer porque ese knowledge officer es el que busca la interoperabilidad entre todas las fuentes de información que cada republicita de cada agencia tiene pero que busca añadir valor construyendo y sobre todo ahora que podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial machine learning deep learning y demás que busca añadir valor y make sense de los datos porque tenemos muchos datos pero no tenemos información y no tenemos conocimiento y eso yo creo que es lo que tenemos que trascender y eso requiere pues un plan maestro y una articulación e ir rompiendo todas esas republiquitas porque cada imagínate ahora mismo el propio portal del gobierno de Puerto Rico que supuestamente te agrupa a los de gobierno digital tú te metes en algunas agencias Puerto Rico aparece como estado y en otras aparece como país o sea ni siquiera los metadatos demográficos básicos están normalizados entre todas las agencias eso es absurdo y eso es como que lo mínimo básico que deberíamos tener articulado en un plan de tecnología a nivel del país de acuerdo de hecho un reto que hay con el manejo de eso y concurro con la idea de la oficina de grandes federales creo que esa debe ser la funcionalidad del CORD3 pero muchas veces estos programas federales estos fondos están bien atados específicamente a una función por ejemplo los datos de un proyecto de housing que tiene que ver con datos geoespaciales pues es solamente datos geoespaciales no incluye otros datos que si si ese dinero se va a usar para hacer un portal de datos abiertos pues es solamente los datos para lo que ese grant dice no se pueden utilizar para otro tipo de datos entonces ahí viene lo que dice Elliot como entonces los datos que están aquí se pueden comunicar con otro sistema que tenga otro tipo de datos ahí es que hace falta ese internal capability para poder sacarle el mayor provecho a lo que se desarrolla con estas inversiones federales que no necesariamente está dirigido a ser interoperable o abarcador para toda la necesidad alguna otra pregunta que tengamos muchas gracias Gretchen por su participación gracias Gretchen también tenemos cosas para destacar que se han estado discutiendo en el chat por ejemplo agradezco que Eduardo Díaz tanto tiempo Eduardo nos compartió aquí que la Junta de Supervisión Fiscal separó 400 millones para la expansión de broadband en Puerto Rico y que hay una subasta corriendo actualmente para buscar una corporación que administre la adjudicación de ese dinero y el seguimiento a los proyectos esperemos que llegue hubo otro comentario también en el chat de alguien comentando que es el gran reto también que viven los maestros los estudiantes los trabajadores que es que a nivel de la ruralía es muy difícil conseguir acceso a broadband yo soy víctima de eso yo vivo en un campo de Gurabo y aquí todo es soterrado para colmo de mi urbanización gracias a Dios que hace unos años Liberty rompió calle y tiró algo pero sigue siendo coaxial no hay fibra y PRT no da mantenimiento a los pares que están enterrados aquí hace 30 años entonces aquí yo tengo algo ahí de PRT de backup para tener redundancia pero no sirve estoy hablando que no pasa de 20 o 30 megas eso para los tipos de trabajo que yo hago no es suficiente pero no hay un plan maestro que haga la inversión capital de construcción que es muy costosa en Puerto Rico no quiero culpar directamente a las compañías hace falta como dije esa inversión del gobierno para la militar para tirar ese broadband que llegue con fibra a todos sitios porque ahora que hemos descubierto el teletrabajo solamente puede serse una realidad si la gente tiene telecomunicaciones servicio eléctrico confiable en su residencia Elliot ese punto es bien interesante porque la coordinación de lo que llaman DIG ONES hablaste de que Liberty rompió las calles para poder llevarte el cable coaxial y se hablaba desde que yo estuve en el Broadband Task Force con Eduardo del proyecto de DIG ONES que si se va a hacer una planificación que la planificación sea romper la calle una sola vez que se tiren los ductos para que no se tenga que volver a romper el problema de esa logística es que las empresas grandes como Claro y Liberty el CAPEX de ellos ellos lo comprometen el año anterior para planificar el año siguiente entonces si tú no tienes la planificación de por dónde vas a romper y lo que vas a hacer ellos no pueden presupuestar eso y requiere una coordinación amplia entre gobierno y privado sobre lo que se va a romper lo que se va a hacer y si no tenemos eso desde allá arriba pues no va a ser posible que presupuesten para para llevarlo y eso nunca ha ocurrido el chiste en Puerto Rico es que siempre las públicas embregas y a las dos semanas viene acueducto y rompe la calle recién embregada para tirar un tubo nuevo o sea si el propio gobierno no colina entre sí imagínate con empresas privadas esto eso es cierto y sabes que después de María AT&T se aprovechó que hubo una moratoria de los permisos y AT&T tiró y construyó y tiró fibra por buena parte de Puerto Rico pero otras que las compañías no lo hicieron y después cuando vinieron a hacer ese ciclo de CAPEX como tú dices ya entonces fue tarde y ya les cayó el sallo de la reglamentación otra vez y se detuvo esa inversión grande que se hizo ¿alguien más que quiera abrir su micrófono y hacer una pregunta o vamos a lo que hay en el chat? Sí, quería hacer una pregunta adelante y un comentario perdóname que se identifiquen por favor oh perdón mi nombre es José Luis Rodríguez y soy el CEO de Campo Rico Group una compañía de telecomunicaciones en área de satélites satelital me alegro que por un lado que el tema como dije en el comentario de de conectividad ha sido un tema recurrente y y creo que es sumamente importante y debe ir a la par con lo que eh Giancarlo ha planteado que creo que está muy acertado eh sin embargo lo que acaba de comentar eh Elliot de cómo cómo ha habido inversión inclusive privada en infraestructura y esa inversión no ha sido muy efectiva y se ha gastado mucho y hay mucho con dinero federal eso me parece a mí que plantea una necesidad de traer a a una conversación o a la mesa a varios sectores y de hecho hay modelos ya eh que donde eso se ha hecho y puedo mencionar el estado de Nueva York donde participó todas las compañías de telecomunicaciones y los diferentes sectores que inclusive eran usuarios y diferentes sectores de la comunidad participando en crear una visión en el área de telecomunicaciones creo que eso es bien importante aquí en Puerto Rico porque si no seguimos gastando muchos recursos y van a llegar muchos más pero si no hay un plan bien coherente en esa área para poder eh traer la eh el broadband y cerrar la brecha digital no realmente no vamos a lograr mucho porque eh seguimos invirtiendo en 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 pequeños silos y y no es una visión eh grande que necesita Puerto Rico y mi sugerencia es y este grupo me parece que eh idóneo ¿no? para eh liderar un ese tipo de conversación para que se amplíe la conversación y ver cómo podemos ser más efectivos y más eficientes en los recursos que nos llegan muchas gracias que Carlos eh no yo le preguntaría como proveedor cuál es el el impedimento más grande la limitación más grande que tienes tú tú en tu gestión bueno son varias pero eh aquí para mí ha sido más bien yo soy una compañía pequeña una compañía nueva ha sido la dificultad en poder coordinar con otras eh empresas este para tener acceso a a la conectividad que ellos tienen porque como dijo como dijeron aquí anteriormente todo el mundo construye pero después no quieren compartir el kiosco y entonces ahí viene el peering perfecto el peering el local peering hay que tener sí no 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 hay y por ejemplo mi facilidad fue la facilidad por más de 25 años eh principal en Puerto Rico para en condiciones de emergencia subir el tráfico internacional de data con fibra construida que de hecho todavía está ahí sin embargo en estos momentos nosotros no nos podemos conectar hay seis fibras corriendo a 20 pies de mi edificio y no logro lograr una conexión este ese ese es uno de los problemas pero ese te lo doy como ejemplo ¿no? porque hay otros más pero ya que me preguntaste ese ha sido uno de ellos el otro yo diría pues es poder entrar y participar en alguna de las agencias aquí con tratar de ayudar a en el proceso ¿no? todavía estamos en ese proceso ¿no? conociendo y mercadeando nuestro servicio nuestro conocimiento pero eso ha sido el segundo problema y podemos hablar de muchos más pero dime vamos a usar esos dos ejemplos y yo menciono en el libro hablo sobre telecomunicaciones igual hablo sobre otros proyectos por ejemplo de accesibilidad de transporte yo hice un proyecto que se llamaba Guagua G-U-A-W-A lo voy a escribir aquí era una aplicación de transporte público un app que tú podías ver dónde estaba la guagua y poder utilizar el transporte público yo nunca tuve acceso a los GPS de la AMA para poder facilitar esa información sin embargo hay 167 ciudades en el mundo que proveen esa información para que puedan existir aplicaciones que mejoren ese servicio mientras nosotros tengamos todo cerrado la infraestructura de banda ancha los datos si está cerrado esas limitaciones empresariales van a estar hay que hacerlas más abiertas para que se estimule más creación y más oportunidad y no es solamente en telecomunicaciones pasa también en datos y en servicios digitales así que es un ejemplo amplio y abarcador me alegro que mencione ese ejemplo Giancarlo porque no sé si tú conoces del Centro de Estudios puertorriqueño que ha desarrollado una base de datos de una plataforma que incluye muchas bases de datos que tú mencionas y yo creo que esa que tú acabas de mencionar sería una muy importante que se incluya igual que las de telecomunicaciones porque así tendríamos un lugar y a lo mejor eso sería otro lugar donde podríamos conectar a ver cómo ellos pueden ser ayudarnos a unir esta data cuál es la dirección cuál es la dirección de esos datos puedes escribirla en el chat que tengo curiosidad lo que Rodríguez escribe eso en el chat quiero darle una oportunidad a Eduardo Díaz que está por salir y nos haga un comentario sobre el Puerto Rico Broadband Task Force seguro que sí Eduardo no se me oyen sí prende la cámara que hace tiempo que no te vemos vamos vamos a verte Eduardo le queda pelo de mis mejores colaboradores cuando fui sí la verdad que Eduardo bueno comentando lo que estaban hablando de Puerto Rico Broadband Task Force era o es todavía un grupo que pretendió hacer lo que estaban hablando y se logró o sea se lograron hacer dos planes para con dirección o sea para darle dirección a las compañías de teléfono y a y a y a la industria de cómo expandir Broadband en Puerto Rico y de hecho Giancarlo fue un participó en el en el último que se llama Gigabit Plan y ese era el plan que fue creado por un grupo multisectorial donde estaba la la una persona representando áreas de telecomunicaciones este estaban gente de NGOs de non-government organizations center de de colegio de ingeniero que estaba representando el el sector privado educación etcétera este plan fue un plan hecho en consenso con ideas y los intereses traídos de todos estos sectores para promover esta expansión de 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 Broadband en Puerto Rico hacia un Gigabit Gigabit Island donde se pretendía que no me acuerdo exactamente en qué año 20 21 22 tener un X por ciento 60 70 por ciento gente conectada a un giga obviamente María cambió ese todo ese plan ese plan no tiene base ahora de hecho ese plan fue basado en una data que se recopiló en el field de necesidades de tanto como gente residencial como gente de negocio pero eso no tiene ninguna inherencia ahora porque la infraestructura que había no es la misma que hay ahora y hubo un movimiento de personas dentro de la gilda a diferentes secciones y fuera de aquí que se fueron de aquí también yo mencioné por ahí que hay un ¿cómo se explica? un proyecto una subasta de 400 millones de dólares que tiene un dinero separado para hacer esta expansión de broadband y una de las primeras cosas que se va a hacer aquí en Puerto Rico y se hizo fue un mapa digital donde tú podías ver en ese mapa digital todas las facilidades de telecomunicaciones que existían tanto en alámbrico como alámbrico en celulares y las velocidades que se estaban ofreciendo y por qué compañías se estaban ofreciendo eso desapareció y la cobertura y la cobertura y ese mapa era bien importante porque te enseñaba a primera vista las áreas en Puerto Rico que no tenían acceso punto que no tenían acceso y de hecho la compañía Claro le adjudicaron 31 millones de dólares un proyecto de expansión de DCL en el área de Maricao por la Junta no me acuerdo exactamente por esa área porque en ese plan estaban básicamente no habían y así aparte de hacer ese plan era para poder pedir dinero y poner el área de poner broadband y les pregunto les pregunto a ustedes dos que han estado trabajando eso porque yo sé que hay una tecnología tradicional y que es la que da mejor calidad ¿verdad? fibra tal vez DSL lo que sea pero eso es muy costosa la construcción hasta la última milla particularmente en comunidades deprimidas me pregunto les pregunto a ustedes en Puerto Rico se le ha dado seria atención a Wi-Fi Mesh como un área una tecnología de distribución comunitaria yo sé que a veces hay barreras en términos competitivos ¿verdad? porque si eso se ofrece en gobierno como lo hace Singapur pues entonces las compañías de CryFoul que fue lo que pasó en parte con Prepanet que fue un nati muerto porque las compañías grandes de comunicaciones se oponían a la ventaja natural que tenía Prepanet pero yo entiendo que tal vez Wi-Fi Mesh podría ser una posibilidad sobre todo para llevar un nivel de Europa porque cada vez tiene más capacidad a esos lugares donde es muy difícil meterse dentro del barrio y ponerse a construir una fibra para cada casita yo voy a contestar esa pregunta con una suposición yo en mi parecer en mi entendimiento de que la expansión en Brombada en Puerto Rico especialmente en las áreas rurales va a ser inalámbrica ya sea con Wi-Fi Mesh 5G 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 microondas no sé pero no la cuestión de poner cobre o fibra en poste eso no va a suceder porque sabe que cuando venga otro huracán lo que invertir y con una y con una antena pues vas a dar más servicios a mucha gente y solamente tienen una que reparar y yo voy a entender que este proyecto de 400 millones de dólares para expansión de Broadband eso es lo que está buscando el Puerto Rico Broadband Task Force va a tomar un va a tomar un rol importante en esto cuando uno ve adjudica en la subasta porque el Puerto Rico Broadband Task Force lo van a utilizar como un grupo asesor al que vaya a distribuir estos grants estos dineros para traer el insumo de lo que se necesita en términos de los criterios que se necesitan para adjudicar este dinero un mango bajito un mango bajito que disculpa pero sobre el tema de los mesh si lo que quería era comentar que el cluster ha estado involucrado entiendo yo en ese Broadband Task Force entiendo que nuestro copresidente Juan Carlos Chipi ha participado recientemente hubo una reunión verdad creo que ayer mismo hubo una reunión de eso de tuvelo si hablamos de esto ayer porque estamos lo que hicimos fue que Puerto Rico Broadband Task Force fue un grupo creado por los cuando vinieron los los fondos ARRA y empezaron a expandir hicieron el mapa electrónico se creó este grupo ad hoc pero un grupo ad hoc que no ad hoc que no tiene jurisprudencia o sea es un grupo que se hizo y para que mover hacia adelante estos planes de Broadband este grupo hace como uno o dos meses atrás lo incorporamos dentro del Internet Society de Puerto Rico como un grupo permanente reportando a la junta de directores principalmente para darle va a atacharlo a una organización que tiene fiduciaria o sea que está incorporado tienes cuentas de banco y de esa manera poder utilizar acceder a fondos que no podíamos acceder anteriormente porque la idea antes que saliera esto subasta y la idea que nosotros proseguimos es que el mapa electrónico el mapa digital se tiene que volver a hacer porque ahora mismo nadie en Puerto Rico sabe en qué condiciones está la infraestructura de telecomunicaciones nadie sabe las compañías individuales saben lo que ellos tienen pero nadie sabe en términos generales qué es lo que hay Eduardo y perdona un último comentario es que Eduardo preséntate un poco que no creo que todo el mundo te conoce y la organización la cual tú representas porque conozco tu organización hace muchos años de hecho esa fue mi introducción en tecnología a Puerto Rico hace más de 20 años y quiero que la gente la conozca el Internet Society de Puerto Rico es una organización que se fundó aquí por 40 personas fundaron 50 personas fundaron esa organización aquí yo soy el único que queda en parte de la organización de los fundadores en 2001 y es parte de un capítulo de la organización global que es Internet Society que tiene la misión de mantener el acceso de que el Internet sea libre que sea seguro que sea estable que sea accesible que no sea como se dice que no puedan que no sea censurado y abierto y tiene mucha inherencia en las políticas que establece sobre la infraestructura también porque el Internet el Engineer Internet Task Force que es el que hace los protocolos de Internet que es el que se encarga de bregar con eso y desarrollarlos es parte de Internet Society es un organismo atachado a Internet Society porque de nuevo eso fue un grupo ad hoc que se creó en su momento y necesitaba la parte de fiduciaria nosotros pues durante mucho del trabajo que hacemos aquí en Puerto Rico es de cerrar brecha digital o sea hace mucho tenemos digamos mucho con las comunidades como le llaman lo que creó sí las comunidades especiales nosotros hicimos muchos proyectos que con ellos en especialmente el área oeste de crear este clubs en las comunidades y darle adiestramientos y vamos a darle adiestramientos digitales etcétera etcétera fuimos fundadores del Puerto Rico Broadband Task Force cuando comenzó participamos en eso ahora pues este también nosotros muchos de nosotros trabajamos con organizaciones globales como ICANN dirigiendo áreas por ejemplo yo dirijo el área de grupos at large dentro de ICANN que maneja todos los grupos at large en Estados Unidos Canadá y Puerto Rico este pero son otras cosas que nosotros hacemos que no son necesariamente tienen una inherencia en Puerto Rico sí eso era todo gracias es que quería que 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 nuestra comunidad te conociera que no te han conocido todavía en qué estado está el 5G ahora mismo un par de preguntas ahí directas sobre ese tema lo vi puedo decir un reto que hay con el 5G también es la educación hace poco en en Aguada hubo una marcha una protesta en contra de el 5G y las antenas entonces la el sector privado está también peleando contra una resistencia que si no se educa y se hace y y se hace una voz a favor de los beneficios y las razones por las cuales esto es importante pues va a ser más difícil lograrlo y eso pero esos grupos fundamentalistas en Puerto Rico no tienen tanto arraigo eso es más cosas de los locos allá no esas protestas después llegan a la legislatura y en la legislatura cuesta dinero para entonces tener que explicar en vez de enfocarse en poder construir el luce que está en mute si quieres vamos a seguir este Giancarlo parece que Lido está con sus técnicos ahí perdón es que parece que se agotó el bluetooth la batería el audífono ¿me oyen? sí ok muy bien muy bien adelante algún otro comentario que tengan a bien hacer estoy buscando aquí también Maribel Campos hace un comentario interesante ¿verdad? de cómo esta situación de las comunicaciones afecta la integración de estrategias tecnológicas para atender disparidades de salud y del manejo integrado nada de todo lo que es la salud en Puerto Rico de nuevo mucho depende de la conectividad aparte de todos los estándares de IPA y HLC7 HLC7 una cosa así se llamaba HLC7 la nomenclatura de intercambio de datos de salud correcto eso mismo y entonces eso sabemos que aquí ha ido lento ha habido varios proveedores pero de nuevo la comunicación y la telecomunicación es indispensable para ello claro en la telemedicina la diferencia entre poder estar en tu casa haciéndote un electrocardiograma que estés reportando la información al hospital no tienes que ir al hospital eso depende de esa infraestructura esa es la diferencia de poder hacer algo desde tu casa a tener que ir al hospital entonces lo del 5G en su máxima expresión de velocidad más allá del tema ideológico de de los de la gente que vive en alternate reality ¿cuál tú crees que es el estatus de inversión de los de las empresas para llegar ahí al sin latencia sin streaming y que hay una cobertura aquí todavía lograr celular regular en toda la isla todavía hay un montón de black pockets lograr que sea el puro real 5G en toda la isla debe ser un reto todavía más difícil ahí Norberto compartió información sobre eso yo no tengo esos números pero Norberto acaba de compartir un enlace con datos de eso ok bueno quizás que Norberto este si quiere que opine porque estamos en una conversación ¿verdad? seguro Norberto saludos buenas noches ¿cómo están? muy bien ¿y tú? muy bien muy bien lo que compartí de 5G América es un conglomerado de industria privada sector público sin fines de lucro etcétera y ese proyecto es liderado por un puertorriqueño que se llama José Otero se lo comparto porque es un boricua que aunque no vive en Puerto Rico este es uno de los expertos en áreas de telecomunicaciones y en este caso en 5G América y siempre está bien bien optimista por querer aportar a Puerto Rico así que les compartí ese enlace para que tuvieran información adicional de lo que hace dicha organización una persona que siempre está accesible y que también cualquier duda que tengan con el tema del 5G estoy seguro que les va a contestar o les va a ayudar o quizás hasta colaborar solamente se los quise compartir por la pertinencia del tema así que muchas gracias gracias Norberto bueno de hecho Norberto hace un rato escribió algo preguntando si no se podían formar unos ciertos consorcios digitales municipales para que los grandes apoyen a los pequeños de hecho eso ocurre eso existe hace más de 20 años cuando se empezaron a hacer los consorcios de desarrollo económico en Caguas Caguas era la sede de uno de los más importantes Caguas hizo una de las grandes inversiones en tecnología y empezó a darle servicio a otros municipios de hecho yo hice una inversión grandísima para montar SAP que es una plataforma importante para gestión de todo el aparato administrativo y la idea de ellos era montarlo en su data center para darle servicio a los municipios más pequeños creo que lo lograron en alguna medida pero de nuevo la falta de recursos aún para unirse y pagar sus propias licencias claro se fueron con una tecnología muy costosa como es SAP dificultó ese proyecto pero la idea era la correcta en ese sentido hoy día y acá lo que comenté de esto pero yo entiendo que es mucho más fácil hacer eso porque ya no hay que depender de que los municipios grandes monten esos data center porque por lo menos hasta donde yo veo el desarrollo de esto es mucho más costo efectivo usar infraestructura compartida en la nube que montar data center propios que honestamente nos añaden mucho valor pero adelante ya Carlos puede que tú tengas una opinión diferente curiosamente que mencionas Caguas yo menciono en el libro y hay un enlace yo le hice un estudio al municipio de Caguas y presento Caguas digitalizado la situación actual y los pasos a seguir y encuentro analizo el sistema de SAP encuentro las limitaciones y qué pueden hacer para para mejorarlas desde construir soluciones customizadas propietarias encima del sistema o pagar las licencias y utilizar ese sistema para poder hacer algo como por ejemplo pagar la patente en línea que no estaba habilitada en ese momento y mi conclusión personal es que el sistema de SAP es costoso es pesado y era limitado y quizás yo hubiera buscado invertir alrededor de ese sistema pero ellos optaron por desarrollar entonces el módulo que tenían de 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 pago en línea y creo que lo lanzan ahora pero uno puede llegar a esa conexión con el usuario de diferentes ángulos es cuestión de de la ejecución y si si estoy no estaría de acuerdo con con invertir en SAP para los municipios creo que hay mejores tecnologías hoy día más livianas y más mucho más costo efectivas muy bien alguien más que quiera hacer una pregunta compartir un poquito que lo que que hayan preguntas que se presenten también Alberto que a quien representan Alberto puede hablar por Internet Society buenos días buenas noches perdonen represento actualmente al Internet Society Puerto Rico este es mi segundo año presidiendo el capítulo estoy a las órdenes de todos ustedes por adelantar ya sean los proyectos tecnológicos del país este conozco muy bien a Giancarlo y reconozco su labor y su interés en echar hacia adelante los proyectos digitales en el país así que estamos para apoyarlos al IT Cluster y a Giancarlo en todo lo que necesiten gracias gracias Alberto precisamente estamos tratando de crear una comunidad así que por eso queremos que que todo el mundo sepa a quien está hablando elío gracias Alberto elío nos queda media hora yo no sé si tenemos suficientes preguntas de aquí a allá yo creo que ya podemos ir cerrando así que te agradecería que hagas el resumen y con eso podemos terminar un poco más temprano muy bien muy bien excelente bueno pues si no tenemos ninguna pregunta de urgencia pues nada yo lo que quiero quería expresar Giancarlo agradecimiento de parte del Cluster de tu de tu participación aquí nosotros en nuestra organización somos una organización relativamente joven todavía hemos continuado creciendo y ahora el año que viene en 2022 vamos a 2021 perdón vamos a tener nuestro evento digital en mayo así que lo esperamos a todos y como como bien tú sabes y como saben los miembros de la audiencia estamos insertados en ciertas áreas estratégicas en el área de política pública por razones estratégicas pues nunca hemos decidido meternos de lleno en ciertos temas simplemente porque son organizaciones relativamente pequeñas pero para para beneficio de los que nos están escuchando pues una de las áreas que 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 sí pues hemos estado trabajando en el área educativa que Giancarlo habla un poco eso de una manera que nos gustaría seguir trabajando también este recientemente nos unimos al a la colección de sector colección de sector privado este que era algo era como quien dice el coming of age del clúster porque nosotros éramos los los new kids on the block por decirlo así así que pues en esencia esa organización ahora pues nos pone a la par con las otras organizaciones empresariales como la cámara de comercio la acción de industriales etcétera finalmente eh eh trajimos a nuestra junta recientemente a Eugenio Torre Ayola que estuvo por ahí ahorita no sé si está todavía eh le pedimos que por favor nos ayudara un poco con los temas de con los temas de eh de de verdad de legislación por decirlo así o de de política pública cualquier cosa que tenga que ver con leyes este ahora mismo no estamos activamente con nada pero eh verdad de surgir una necesidad ejemplo la comisión digital o algún otro proyecto parecido pues con mucho gusto tenemos ahí en nuestra junta pues un equipo de trabajo dispuesto a a considerar apoyar algunos proyectos así que eh sí a todos tú por aquí saludos a a todos gracias gracias Eugenio pues no sé no sé si quiere como como uno de los integrantes de nuestra junta no sé si quiere aportar un poco sobre verdad dentro de nuestras limitaciones de recursos como organización donde tú crees que podemos apoyar alguna de estas iniciativas bueno todo lo que tenga que ver con con legislación eh y la digitalización de Puerto Rico este verdad de nuevo traje un gran punto de limitación de recursos ¿no? este verdad no podemos atajar todos los proyectos simultáneamente pero aquellas prioridades que sean más importantes para para el clúster eh y verdad que como comunidad de tecnología decidamos este eh meterle el frente pues le podemos poner los recursos detrás y y ayudar este que bueno que estás en la junta eso es tremenda noticia y gracias este aquí para ayudar en lo que se pueda este ¿cuántos genios hay? uno uno bueno les acabo de poner en el chat a todos los participantes que nuestro próximo webinar va a ser sobre nuestro próximo Power Hour del Puerto Rico IT Cluster va a ser el 11 de febrero a las 6 y 30 de la tarde y va a ser sobre la ley 60 eh para eh incentivos de exportación y otras consideraciones cuando querramos exportar productos de IT pero realmente de cualquier industria vamos a hacerlo diferente en el sentido de que va a ser tipo panel donde vamos a tener participación eh del DEC del Departamento de Desarrollo Económico el programa que dirige esta división de incentivos para los decretos de exención donde aquellos que exportamos servicios en lugar de pagar a la tarifa de 33 plus eh podemos bajarlo a 4 y además de eso vamos a traer un abogado que va a estar hablando de elementos de cómo protegerse al hacer negocio internacional particularmente desde la perspectiva de protección de propiedad intelectual y de contratos así que esperamos tenerlos a todos nosotros con ustedes con nosotros ese día 11 de febrero yo voy a estar moderando ese panel ese es un tema muy cercano a mí que me interesa muchísimo quedan invitados desde ahora pendiente de la promoción para que se inscriban y reciban el enlace bueno entonces gracias y Antonio gracias por la invitación hoy si no seguro realmente como por último estamos quiero comunicar el que estamos también planificando en el área de educación para en la industria de tecnología estamos diseñando ahora una serie de programas en el área de workforce development enfocados en elevar el nivel por decirlo así de la de la industria a nivel para empleados etcétera así que próximamente vamos a estar haciendo algunos anuncios en esa área para ofrecer este curso de educación continua a través de nuestra organización este así que nada con eso pues le agradecemos a todos este la participación esta noche y esperamos por favor continuar contando con su apoyo en futuros proyectos y particularmente Giancarlo gracias por tu aportación el día de hoy gracias Antonio y ustedes por la invitación bien bueno pues buenas noches a todos que estén muy bien y stay safe buenas noches buenas noches gracias